Estamos en Museo de los Museos, donde coleccionamos museos, y hoy me encuentro en la ciudad de Quito, Ecuador, para presentarles el Museo de Osvaldo Guayasamín, la Capilla del Hombre. ¡Acompáñame a conocerlo! Porque en Museo de los Museos, coleccionamos museos en viaje. Como bien saben, estamos invitados acá a participar del encuentro de los 10 años de mediación comunitaria de los museos de la ciudad de Quito. Y bueno, aprovechando un poco la instancia, estoy aprovechando también de grabar unos videos, para mostrarles algunos museos de este lugar, además de todas las instancias que se desarrollaron en este encuentro. Y me vine a ver un imperdible, que es la Capilla del Hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está por los temas sociales, como les digo, había una obra emblemática, que tiene que ver con, sobre todo, homenaje a la violación, a los derechos humanos, a los torturados aquí en Chile, y también a Víctor Jara, eso la verdad es que me lo reembolió muchísimo. Y nada, creo que fue una visita súper afectiva para mí, y desde luego se los recomiendo totalmente, los cuadros, verlos en sus dimensiones reales son impresionantes, uno se imagina que son tan imponentes, y bueno, que proyectan tanto dolor con respecto a, bueno, desde luego las injusticias sociales, no solamente en la región, sino que también en el mundo entero, así que bueno, totalmente recomendado, y desde luego les invito a que puedan visitarlo, si les gustó este videíto, espero que les dejen un comentario, un me gusta, fue una tremenda experiencia, así que espero que también para ustedes, el poder llevarle este material a sus pantallas, también sea un aporte, así que eso, recuerden suscribirse al canal de Museo de los Museos, donde coleccionamos museos, y si te gustan, bueno, estos temas, y además los museos de Ecuador, te invito a que veas el museo que te voy a dejar a continuación.